Ok. Último intento. Esto es como los penales. Si fallan, se queda. Es como la muerte súbita en los penales. Vamos, 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 vamos. Ahora lo hizo sin zapatos. Para que vea que sin zapatos es más fácil. Eso sí. ¡Vos por él, vos por él! ¡No me voy a tocar arriba! ¡No me voy a tocar arriba! ¡Perfecto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Asegura primaria! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Asegura sube sube! ¡Lazo por lazo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Muy bien, va bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Tranquilo! ¡Vamos más de la mitad ya! ¡Dele, dele, dele! ¡Usted puede! ¡Dele, dele! ¡Dele, dele! ¡Vos podés, vos podés, Jonathan! ¡Con los cuatro! Jonathan. Alvin, hija. ¡Yo te lo cambié, la tonta! ¡Alvin y la alquilas vamos! ¡Muy bien, trabajo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Se vuelve, Arvin! ¡Muy bien, todo por la realidad! ¡Estamos hecho! ¡Perfecto, perfecto! ¡Tranquilo! ¡Solo tres, solo tres! ¡Tranquilo, Arvin! ¡Vublás! ¡Se oye feo, pero mete el dedo ahí! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Tranquilo, dos más! ¡El dedo grande! ¡Mete ahí, dale! ¡Perfecto, viejo! ¡Perfecto, muy bien! ¡Excelente! Último intento Último Ya tienes un mercedo Un saludo ahí para el mamá ¡Eso, viejo! Dos manos, dos pies Punto amarillo Ok, chicos y chicas Esto se puso Apretadísimo A vos que no te importe, Julio Ok Vale Capitán Capitán amarillo Ok Capitán amarillo Por favor Elijan Tres guerreros Que consideren ustedes capaces De hacerlo braseado Sin utilizar pies Solo Mano, 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 mano Tres guerreros Tres Que consideren ustedes que lo puedan hacer El último lazo Siempre los pies Vamos a reunión Vamos a reunión Para subirse a manos Sin usar pies Pura mano En ningún momento Vamos a pie Ni siquiera para enrollarse Pura mano Seguro que van a cantar Estar aquí Seguro que van a cantar No voy a cantar mucho Y ahora lo vamos a hacer diferente Hoy vamos Uno Uno Y uno Muerte súbita Vamos a hacer la rifa Quien comienza primero Y el primero Que no lo logre Y el otro lo logra Se acaba el juego Muerte súbita Como los penales ¡Vos sos el primero, Sapo! ¡Ah, no, no! ¡Ves primero, Sapo! ¡Ah, hombre! ¡Ves una porra, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ves, ven, ven! ¡Va! ¡Le puso amarillo! ¡Le puso el pie! ¡Eso es zancadilla! ¡A mí me ponen las patas! ¡Vas, discúlpate! ¡Le puso la tía! ¡Mirá, ve, diablo! Tropezate en seco ¡Tropezate, tropezate, tropezate! ¡Tropezate! ¡Mire, le puso el pie! ¡A María! ¡A María! ¡No, no, no! 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 ¡Casi caía! ¿Por qué lo movió? ¡Vaya! Capitanes, háganse presentes, por favor, a la sala de juntas. Ok, capitanes. Escuchen todos, por favor, las reglas. Escuchen todas las reglas. ¡Amarillos! Escuchen. Ok. Las reglas son las siguientes. Los pies no se pueden utilizar para enrollar el lazo, ni siquiera en uno solo. Es pura mano. Desde que suben hasta que llegan al final. El final, siempre dos pies, dos manos. Vamos a ir a muerte súbita. O sea que vamos a rifar quién comienza primero. Y digamos que si el equipo verde comienza primero y ellos caen, va el equipo amarillo. Si el equipo amarillo logra pasar, se termina el juego. Si logra pasar el equipo verde porque le tocó primero y el amarillo no, se termina el juego. Muerte súbita como que fueran penales. Así que, Tico, ¿quiénes son sus tres guerreros? Julio, Figo y yo. Ok. Choco, ¿quiénes son los tres suyos? El diablo, el chele y gilo. Ok. Sí, ya sé quién es. Vaya. Entonces, la rifa. Capitanes. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Tico, ¿quién comienza? Amarillo. Esto, así como comenzaron el pie de papel y tijera, ahora sí le puso este juego. Ríos. Vamos, 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 vamos. Ay. Ya, ya mentiré. Cuidado, cuidado. Ok, chicos. Pura mano. Desde que sube, hermano, y luego mano, 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 hasta que lleguen aquí dos pies, dos manos. No se vale ni siquiera para enrollar. Al menos que el aso al accidentismo antes se le descruce, sí, pero que no se haga una fuerza misma. Ok. Comenzamos con equipo amarillo. Si gilo no lo logra pasar, vamos con el equipo verde. Si el equipo verde no logra pasar, vamos de nuevo con el equipo amarillo, hasta que logre pasar uno de los equipos. Concentrate. Concentrate. Buenas, gilo, buenas, gilo, buenas, gilo. A la demás. Ahí la demás. ¿Qué es, gilo? Dale, gilo, dale. A esa vez. Bien. Dale. Perfecto, viejo. No duele, no duele. Perfecto. No duele, no duele. Buenas, gilo. Buenas, gilo. Esa, gilo, esa, gilo. Bien, gilo, gilo. Vamos, vamos. Está bien, va bien, va bien. En la última silla puede, dos manos, dos pies. Dos manos, dos pies. Junto amarillo. Ok. Vamos a ver, ¿quién va? Sí. Vamos, fijo. Ay, 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 esto está socado. Socado. Vamos, fijo. Vamos, fijo. Aquí el reto de flaco porque yo no quiero ir aquí a chico, gordomero, yo. Ok. Vamos, fijo. Vamos, fijo. Turno de fijo. Vamos, fijo. Fijo, 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 fijo. Vamos, fijo, 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 diablo no qué pasa capricho diablo capricho capricho el dolor es mental el dolor es mental el dolor es mental el y ¡Y! ¡Juntos vamos a ir! ¡Llegó la última! Ok. ¡Sóquela, papá, que el dolor es mental! Ok. O sea, el arroba. El de los plenos que le quedó. Le había quedado los dos alante, pero no se mañó. Ok. ¡Siguiente! ¿Quién va? Quinto. Ok. ¡Vamos, Joshua! Esto está apretado. Esto está azocado. Sin Tico no pasa punto amarillo. Pero sin Tico pasa, nos vamos al siguiente dúo. Perdón. ¿Quiénes son los últimos? ¿El Chele? Yo la también. ¿Quién más? Y Julio. ¡Ay, Julio! ¿Qué vas a hacer aquí, papá? ¡Josua! 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 ¡Hasta aquí tienes que llegar! ¡El premio! ¡Por la bella, Tico! ¡Por la bella! ¡Por la bella! ¡Eso es el premio, Tico! ¡Eso es el premio, Tico! ¡Por la bella! ¡Ok! Recuerden, Tico. ¡Por la gloria! ¡Por el honor! ¡Por el equipo verde! ¡Por la bella! ¡Por toda la gente que confía en el Tico! ¡No le hagas caso al diablo! ¡El guerrero, Tico! ¡Vamos, Cammy! ¡Mira el diablo! ¡Le está chilateando! Todo tu equipo tiene la fe puesta en vos, Tico. Hasta la vez, si que no te quiere, está ahí enfrente diciendo que te va a dar un gran beso, si ganas. Un beso, no me entiendes, te aseguro que pasa. ¡Bella, un beso! No, tuyo, con el tuyo se inspira más. Sí, con el tuyo se inspira más. ¡Dale! ¿Querés el punto o no lo querés? Sí, pero no quiero motivarlo, así que no, no, no. ¡Ok! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las! ¡Regresamos! ¡A la siguiente vida!